Hey, muy buenas cronetes, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cocina del Pirata Donde últimamente somos un montón de nakamas más en el canal Y hoy no os traigo ni una, ni dos, ni tres, sino tres recetas increíbles de Regular Soul Gente poniendo en los comentarios que me he equivocado en 3, 2, 1 Que por cierto Regular Soul es una de mis series favoritas, aunque están todos locos Bueno, un poquito como yo Vamos con la primera receta que es ni más ni menos que las alitas picantes de Berson Bien, grumetes, vamos a empezar nuestra receta quitándole las plumas a nuestro pollo Porque nuestro pollo tiene mucha pluma ¡Hola! Vamos a cortar nuestras alitas en tres trozos Como veis en el vídeo, tenemos que coger la coyuntura que une el muslo con la alita Es realmente fácil, tenemos que meter el cuchillo y deslizarlo Y si la habéis pillado bien, irá solo Ahora vamos a quitarle la otra parte de la alita que la vamos a reservar para hacer un caldo en otra ocasión Grumetes, he de recalcar que quitarle bien la punta de las alitas es uno de los pasos más importantes de la receta Porque no querréis que se transformen en las alitas diabónicas del mundo de las alitas, ¿verdad? Vamos a poner parte de la harina en un recipiente Y grumetes, ahora viene una parte que es un poco coñazo Que es echar todos los ingredientes que aparecen en pantalla a cucharaditas en nuestra harina Así que lo pongo por aquí por escrito y liso Una vez tengamos montada la orgía de ingredientes, vamos a removerlo muy bien Ahora tenemos que embadurar nuestro pollo en esta mezcla Que quede bien cubierto Y ahora con lo que queda de la mezcla vamos a echarle Un vaso de agua helada Bueno Tronky, tampoco hace falta que esté helada Con que esté un poquito fría no os vale Removemos bien la mezcla y vamos añadiendo agua hasta que quede con esta textura Tiene que estar medio líquido, medio espeso Bueno, una cosa rara para que nuestras alitas se bañen en ella Es la hora de que nuestras alitas de pollo se enfrenten en una pelea de barro a muerte Donde las mejores luchadores del mundo pollo se enfrentarán en un combate sin piedad Donde todas usarán sus mejores habilidades para vencer Entran 10 y solamente sale una Bueno, igual me he venido un poquito arriba Con que las embadurnéis bien y se queden bien cubiertas no os vale Que tenemos que cenar y esas cosas, ¿no? Una vez lo hayamos conseguido vamos a taparla con un film Y lo vamos a meter en la nevera un mínimo de una hora Y mientras tanto podéis aprovechar para limpiar la mesa Porque si no vuestra parienta os va a dar una CACHETA Mientras tanto vamos con la salsa Como bien os he contado antes yo me fui a esta serie toda la semana Y después de haber muchos episodios he descubierto que les encanta la comida Y he sacado como una, dos, tres, cuatro, como las seis recetas más o menos de esta serie Así que si os muere esta receta regular show dale un buen like a este vídeo Y si llegamos a 2.500 likes preparad otra receta de regular show Bueno que ya os dejo seguir viendo el vídeo, ¿vale? Eh, maquetes, ya sabéis, dale a like, eh Derretimos la mantequilla en una olla y le echamos el ketchup Lo removemos bien Y ponemos la cayena en polvo o el chile, lo que tengáis Y esto es salsa perrin o salsa west, 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 salsa inglesa Es salsa inglesa de toda la vida Le echamos 16 gotas exactamente Si no le echas 16 gotas no sale la receta Removemos bien y le echamos tabasco o salsa habanero o salsa picante La que queráis o la que soportéis para ser exactos Integramos todos los ingredientes y listo Ya tenemos una salsa búfaro al más puro estilo americano Y ahora vamos con el rebozado Pensaréis que me he equivocado y que estamos repitiendo las imágenes anteriores Pero no, para hacer este rebozado también necesitamos estos ingredientes que veis en pantalla Si, es una lluvia de ingredientes, lo sé Pero creerme que merece la pena Una vez tengamos todos los ingredientes vamos a integrarlos bien Y pasamos nuestro pollo por el super rebozado Lo matamos en una olla con abundante aceite de oliva bien caliente Y cuando estén más doradas que... Eh... Cualquier cosa dorada en este mundo Que será en unos 6-7 minutitos aproximadamente Lo sacamos a un plato con un papel absorbente Grumetes, esto en sí ya es una receta muy conocida Es de un restaurante cuyo logo tiene un hombrecillo así mayor Con barba, con gafas ¿Sabéis a cuál me refiero, no? Exactamente, al McDonald's Vale, no, queda coña Es el pollo frito estilo Kentucky Fried Chicken Ya estamos en la recta final Lo único que tenemos que hacer es poner la olla de la salsa en el fuego Y echar nuestras deliciosas alitas en la salsa Vamos a moverlas bien para que se impregnes con ese sabor tan característico de búfalo Et voilà, ya tenemos las alitas picantes de Regular Show Y escuchar como crujen Joder, qué buenas Están súper crujientes, súper buenas Pero recordad que si os quedan frías Tenéis que meterlas al microondas durante 90 segundos Alitas al horno de microondas Al estilo Benzon las alitas tendrán Benzon va a comer La canción dice que se deben cocinar 90 segundos Ni uno más, ni uno menos Para la segunda receta vamos con un reto de comida Que le hice a mi compañero de hazañas y aventuras Joe Burger Challenge El reto está huevo ordinario Vamos con ello Este debe ser el reto de comida más sano de la historia Vamos a empezar cortando el calabacín primero en bastones y luego en trocitos chiquititos Cortamos el pimiento también en trocitos Y ahora tenemos que batir los 12 huevos Que yo para Joe le hubiera puesto 24 huevos mínimo porque es una bestia parda y se lo come todo Pero bueno, quería ser fiel a la serie así que esto es lo que ha salido, ¿vale? La la la, se va a enterar Joe ¿Hemos ido a comprar wasabi? Si, ¿no? Vale Y también los limones Esto para que hay más de 40 Bueno, para que no falte, que no falte Tuto que se va a poner la bolsa como clarita, yo que sé Vamos a seguir con la receta chavales, seguimos con los huevos Una vez tengamos todos los ingredientes En una sartén vamos a poner aceite de oliva Y echamos el pimiento El pimiento sabe muy mal Espero que Joe opine lo mismo y no se lo coma Lo dejamos 3 minutos para que se ablande un poco a fuego medio Y añadimos el calabacín Cuando ya se hayan hecho amigos el pimiento y el calabacín Metemos el champiñón ahí en medio de su relación y le seguimos dando caña Lo sazonamos al gusto Bueno, yo soy más de sal y pimienta Pero que lo podéis sazonar con lo que queráis Cuando nuestras verduras estén bien pochadas y tengan una relación firme y duradera Le añadimos el huevo Y entonces ya son ¿Pirata falta mucho para comer o qué? Vale, que tengo hambre Está costando esta vez, eh Eh, nada, ya está No le queda nada, hombre En tus vídeos parece que las recetas van más deprisa Sí, hombre Y en tus vídeos no llevas la gorra de Jack Skellington ¿Qué haces con la gorra? ¿Esta gorra? Entonces yo soy guapo ¿Pirata que yo soy guapo? Lo dejamos unos minutos a fuego medio sin dejar de menearlo Para que se vaya haciendo la super tortilla del extra huevo ordinario Y listo Le ponemos un kilo de chile con carne Que sí, que es de bote, lo sé Pero es que para que el caracalamar este se lo engulla Que no merece la pena hacerlo casero Que no, que me niego Y le ponemos un kilo de queso cheddar fundido Un poco de cebollino por arriba Siempre queda con un toque muy sofisticado y elegante Vale, no metes Pues ya tenemos el extra huevo ordinario preparado Pero, pero Nos falta algo Que en la serie hacen que es Un tazón lleno de frutas Así que No vamos a ser menos No, a ver si se lo va a comer de un tirón Cortamos un plátano Pera, manzana Piña Mandarinas Y fresas Y ya tenemos el tazón de frutas Añadimos un bollete de pan Y ya tenemos el extra huevo ordinario de Regular Show Y bueno, si queréis ver si Joe se lo consiguió comer del todo Ahí arriba os dejo el vídeo entero Lo habrá conseguido Y la tercera y última receta es una de mis favoritas Uno de los vídeos con más visitas del canal No podía ser otra que la hamburguesa Optimato Por cierto, dejadme abajo en los comentarios Que más recetas de Regular Show queréis que haga Yo os estaré leyendo por ahí un poquito Vamos con el ultimátum Que además la grabé con mi hermano Tó a buscar apoyo Bien, lo primero que hay que hacer es el ketchup del Himalaya Pero yo no veo que estemos en el Himalaya ¿Cómo que no? Que frío Cocinero de panotilla ¿Tú, tú, tú, qué viene? ¿Qué viene? Vale, mejor lo hacemos aquí Totalmente de acuerdo Bien, grumetes, vamos a empezar a hacer el increíble ketchup del Himalaya Aprovechando que ya no hay ningún Yeti cerca, claro En una batidora ponemos el tomate triturado Hemos ido al campo y hemos cogido los tomates más inteligentes que nos hemos encontrado Porque necesitamos tomate concentrado Le echamos el vinagre El ajo en polvo Y la cebolla en polvo Grumetes, para esta receta necesitaríamos sal del Himalaya Pero ya habéis visto cómo se ha puesto el bicho Así que vamos a usar sal normal Ponemos la canela Cayena al gusto El azúcar de caña Y la pimienta negra Y vamos a poner el cacharro esta a toda potencia Fijaros en este remolino Es hipnótico, eh Se parece al Kraken Me dan ganas de meter el dedo Vale, mejor no Cuando lo tengamos bien triturado Lo vamos a pasar a un dispensador de ketchup Vamos a un biberón de cocina de estos Y reservamos Bien, ahora vamos con la carne La mejor carne de hamburguesa del mundo Muy bien Vale, a ver si me he enterado cómo se hace Ponemos un quilazo de carne de ternera en un recipiente Y le echamos la sal y la pimienta al gusto Vamos a utilizar mostaza a la miel Si no la encontráis en las tiendas Podéis hacerla en casa Es muy sencilla Ponéis tres cucharadas de mostaza Una de miel Y un poquito de aceite de oliva Lo mezcláis bien Y ya tenéis mostaza a la miel ¿Ha visto? Que fácil, eh Y si no queréis hacerla También podéis utilizar mostaza de Dijon Lo que prefiráis Vaya manazas tienes, pirata Parece en pies Pero será si jode Le ponemos tres cucharadas de mostaza Una de salsa inglesa Una cucharadita de ajo en polvo Una de cebolla en polvo Y lo amasamos Una vez esté todo integrado Le echamos los huevos Que bien se te da a echar los huevos, pirata Y vamos amasándolo con mucha paciencia Tres horas después Le tenemos que poner seis cucharadas de ketchup Pero no del del Himalaya Del normal Si, ya sé que ahora mismo parece una guarrería Pero ya veréis en la cosa tan rica que se transforma Una vez tengamos la masa lista Vamos a coger un molde Y lo untamos con aceite de oliva Con esto evitaremos que se pegue al molde Y saldrá mucho más fácil nuestras hamburguesas Lo ponemos encima de un papel de hornear Y hacemos tres super hamburguesas Así, bien gorditas En una plancha con un pelín de aceite Las vamos a hacer a fuego medio alto Grumetes necesitamos que se hagan por fuera No queremos que se hagan del todo por dentro Porque luego van a ir al horno Cuando estén con este punto Las metemos al horno durante 8 minutos A 150 grados Pasado el tiempo Lo sacamos Y le vamos a poner una loncha de queso cheddar A cada hamburguesa Lo volvemos a meter al horno Pero esta vez, grumetes Lo vamos a dejar 4 minutos a 180 grados O hasta que se derrita el queso Y fijaos que pintón Madre mía, si se pueden comer ya Pero bueno, vamos a esperar A ver que nos dice este Vamos a montar la hamburguesa Que va dentro de más hamburguesa Abrimos el pan Echando nuestro delicioso ketchup del Himalaya Una hoja de lechuga Para que parezca más sano Y después ponemos la carne Más ketchup Y el pan La aplastamos Y listo Bien, ahora vamos con el montaje Así que prestar mucha atención Porque esta es la parte más importante Y para que esta hamburguesa Tenga todo su flow Con la carne picada Que nos ha sobrado Ponemos la hamburguesa dentro Y la encerramos 100 años En una prisión de carne picada La metemos al horno A 175 grados Durante 15 minutos O 15 años Según como os guste El punto de la carne 15 años después O 15 minutos La sacamos Y le ponemos 3 lonchas De queso cheddar Por encima Y la metemos otros 100 años En el horno O reducimos la condena A 10 minutos Hasta que el queso se derrita Hacemos otras 2 cheeseburgers Con la receta milenaria Que os he enseñado antes Y las usaremos A modo de pan Para este monstruo Ponemos una hamburguesa Como base La aplastamos con nuestro demonio cárnico Y le echamos un poco de ketchup Para domar a la bestia Y por último Otra cheeseburger Aunque tu hamburguesa intente escapar Tienes que dejarle claro ¿Quién manda? O seréis unos pringados Y ahora a buscar 15 amigos Para poder compartir la ultimátum Sois muchos los que me pedís Que la sección del Pirata vs Joe Le prepare a Joe Un ultimátum Dos, tres Las que sean Y si este vídeo llega a 20.000 likes Le voy a preparar a Joe Una o dos ultimátum Pero con algo muy especial En fin grumetes Espero que os haya gustado Este top de recetas De regular show Si así ha sido Un buen like a este vídeo Y si no estáis suscritos al canal ¿A qué esperáis? Dale arriba a mi cabeza Y os uniréis a la tripulación De la cocina del Pirata Y nos vemos en el siguiente vídeo Grumetes Hasta la vista Regula el show Na 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 na